Hoy es martes 21 de mayo de 24 después de las lluvias de la noche anterior y la madrugada de hoy que no fueron tan fuertes ya nos disponemos a hacer nuestros ejercicios, montemos en bicicleta, caminemos, trotemos, hagamos cualquier tipo de ejercicio mire el caballero vaya con su bicicleta, lo importante es empezar a hacer ejercicios, no nos quedemos sentados en la casa no nos quedemos acostados, hagamos todo tipo de ejercicios porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estas máquinas saludables así que no hay disculpa para empezar a hacer los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche cuando tenemos tiempo hagamos ejercicio 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente buen día, esto nos ayudará a mejorar nuestra continuidad de salud desde el parque de Venezuela, comuna 20, más conocido como la montaña mágica de Siloé hoy martes 21 de mayo 24, haciendo pues el ejercicio correspondiente y motivándolos a ustedes porque nadie podrá hacer eso por nosotros, nadie podrá hacer tus piernas para hacer eso por ti como puedes hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche cuando tenga tiempo ahí huele a que tú sea el otro y en la pipo si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de diabetes, de riñones cualquier problema de dolor en la espalda, rodilla, columna, en cualquier lado si hacemos ejercicio vamos a mejorar nuestra continuidad de salud ¿eh? ¿ya lo pediste? claro y la vendes y bienvenida y bienvenida